Sensaciones de riesgo y aventura, deportes originales que obligan a potenciar la creatividad llevando la adrenalina a fondo. Reflejando los fueguinos destacados en deportes extremos, así fue la génesis de un programa de la TV Pública Fueguina que ya hizo historia. Con la idea original del creativo Jorge Gallardo, comienza a emitirse en 2014 para mostrar una pasión bien fueguina como es el automovilismo, alcanzando su primer Martín Fierro Federal en 2015. El Martín Fierro Federal este año para el rubro televisión, rubro deportivo es para ADN Extremo, Canal 13, Río Grande, Cierra del Fuego. Máximo galardón otorgado por Aptra, distinción que vuelven a ganar en buena ley este 2019. Hoy en RG al Día tenemos el honor de recibir a dos integrantes del mejor programa deportivo de Argentina. ADN Extremo. Gustavo Ciclione y también Marcelo Muruga, ¿cómo están? Felicitaciones. Buen día, buen día, gracias. Gracias por la invitación, contentos, muy felices por lo logrado con todo el equipo, porque esto no lo logra una sola persona, es todo un equipo. Yo quiero saber qué se siente ser integrantes del equipo que es considerado el mejor programa deportivo de la Argentina y obtener el Martín Fierro Federal, ¿qué se siente? Si te das cuenta lo que sentís cuando estás ahí, es una cantidad de sensaciones, emociones que se te vienen encima que la verdad no sabés manejarla. Yo no supe manejarla al momento de la entrega, yo estuve a punto de llorar, me quería reír, pero me contuve, es increíble. Y es lindo sentirte premiado con algo así, porque una vez uno se esfuerza mucho, nosotros hacemos muchas cosas, ponemos muchas cosas nuestras para poder hacerlo. Y la verdad que te alegra mucho, te pone muy feliz, es una palmada en la espalda linda que te dan y es lindo ser parte de esto, la verdad que sí. Bueno, el programa ya tiene seis años al aire, contamos un poquito ahí en la intro que veíamos cómo surgió la idea original, que después se reconvirtió en este programa que fue un boom, porque toda la gente que le encanta el deporte motor está esperando a Dene Extremo y lo siguen y tienen sus seguidores. Yo quiero saber que le cuentes a la gente, Gustavo, que es más conocido como el pájaro, ¿cómo es esto de haber sido invitado y terminar siendo conductor del programa? Contame. Bueno, es raro, es raro porque yo creo que la primera vez que vine fue unos 100 kilómetros que gané. Vine como invitado, como corredor, porque toda la vida me dediqué a correr en autos y bueno, de ahí salió esto, che, ¿no te gustaría hacer un bloque con respecto a lo que vos sabés, que es un poco más el deporte motor? Me convencieron, me convencieron, me costó mucho porque la televisión nunca fue lo mío, me sigo acostumbrando todos los días y nada, fue una alegría tremenda porque muchos de los conocidos me decían, flaco, dale, que vos conocés el deporte motor, no te la contaron, la viviste. Entonces, bueno, y ni hablar esto de llegar a ganar un Martín Fierro. En mi caso y en el caso de Duby, que pasa algo similar, ninguno de los dos somos periodistas deportivos con un título. Entonces, es como que es un doble mérito lograr un premio de esta magnitud como es un Martín Fierro, creo que es lo máximo que nos puede pasar. Bueno, pero nacieron con ese don, con ese don de poder comunicar eso que los apasiona y ustedes pudieron realmente hacer historia con ese don, ¿no? Sí, sí, yo creo que se juntó todo. El gran equipo que estaba acá en el canal, Jorgito, Marcelo, Julieta, los cámaras, la gente que nos acompaña y trae excelentes imágenes cada vez que vamos a cubrir algo. Pero nosotros, que por nuestro lado, Walter sabe muchísimo de deporte motor, pero más de motociclismo. En mi caso, sé más de automovilismo, de karting, de pista. Entonces, se juntó todo eso y creo que se hizo el equipo ideal. Bueno, y vos hablaban del equipo, ¿no? Y vos decías, Marce, ustedes en el equipo, vos sos el director de programa, pero también haces un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Sí, en general, bueno, yo hago la dirección de cámara al momento del programa, pero los fines de semana, a veces, soy camarógrafo igual. Entrevistas ya no hago, pero también hago parte de edición. Los días que estamos cortos de tiempo, me pongo yo también a editar con los chicos. Así que es un poquito de cada cosa que tengo la oportunidad de hacer, que me gusta mucho hacerlo. Y la verdad que siempre aprendo a lo de Jorge, que fue el que diseñó esta idea. Así que sí, un poquito de cada cosa. Bueno, y hablando del equipo, vamos a conocer un poquito más al equipo, porque tenemos también algo del equipo para compartir con ustedes. Este es parte del equipo de ADN Extreme. Muy bonita de formar parte del equipo de ADN. Realmente empecé sin saber demasiado sobre deporte motor, pero año a año fui interiorizándome con lo que es el sentimiento fueguino sobre las carreras y sobre el deporte en sí. Y bueno, muy feliz de que eso se vea reflejado en un Martín Fierro, inesperado completamente, pero muy satisfactorio. Bueno, ¿qué puedo decir de este gran equipo que es el equipo de ADN? La verdad, nosotros tratamos de conformar un equipo humano que es lo principal para nosotros, tratando de seguir un objetivo y seguir aprendiendo juntos. Así que muy contento de ser parte de este grupo. Bueno, qué decirles a Gustavo y a Marce, que están ahí. En principio agradecerles también a nuestros compañeros de RG por tenernos en cuenta, darnos este espacio, porque por ahí se supo, por ahí no. Pero bueno, hemos logrado tener otra estatuilla. Pero nunca laburamos por eso. Creo que Gustavo tiene más que claro que hemos recorrido casi 20 años juntos a la par. Mucho frío, mucho barro, pero había que estar. Y bueno, se construyó de a poco un equipo. Me gustaría que por ahí, a ver, y acá le voy a decir al director que haga una pausa, que Marcelo Muruga cuente qué pasó esa noche después que salimos del Amerian Carlos V. ¿Hacemos una pausa? Contalo, Muruga, no te guardes nada. Bueno, vas a tener que contarlo. ¿Qué pasó? Bueno, no sé. No me mire a mí, no me mire. Yo la verdad que no me acuerdo qué pasó. El mensaje fue directamente para usted. ¿Cómo no te acordás? Yo la verdad que cuando fui, cuando llegamos a la cena, yo estaba pasado de nervios. Y a medida que vos entrás al salón, ya tenés la música sonando. Peor, te sentís más nervioso todavía. Me sentía un nene al lado de toda la gente que estaba ahí. Había muchos actores conocidos. Cada minuto que pasaba, me ponía más nervioso. Y yo pensaba, bueno, vamos a ganar. No, no tengo que pensar que vamos a ganar. Bueno, vamos a ganar. No, no tengo que pensar que vamos a ganar. Y me ponía más nervioso. Y la camarera nos traía vino. ¿Chicos quieren vino? Y yo quería tomar un poquito como para aflojarme, para poder hablar bien, porque suelo trabarme muchísimo cuando hablo. Pensando ya que iba a ganar. A la vez decía, no, no tengo que pensar que voy a ganar. Y no me hizo nada. No me hizo nada hasta el momento de la premiación. Ahí vino, hizo efecto todo. Y bueno, después terminamos bailando en la calle. Por todo lugar donde pasamos, bailábamos. Por lo menos yo, no me acuerdo qué hiciste vos. Bailando individualmente. Livertidos, ¿no? Livertidos entre nosotros mientras íbamos al hotel por ahí a sacarnos el saco, la corbata y todo eso. Y pasó una situación ahí media cómica, porque, obvio, todos habíamos tomado. No estábamos borrachos. No vamos a... Estaban alegres. Estábamos alegres. Y una cosa cómica que pasó, que a Don Martín Fierro lo pusimos en la heladera para que se vaya aclimatando. ¿Y la heladera? Porque tenía que ir al fuego, así ya venía. Ah, bueno. Con frío. Eso fue una parte cómica. Digamos que estaban bastante alegres. Claro, no. Vos te imaginas, estás ahí a punto de reventar, ganás encima, te aflojás, te das efecto todo, después brindás, chalás. Qué lindo, bueno. Estamos muy felices. Bueno, y ahí estamos viendo imágenes de esos momentos que van a ser realmente inolvidables. Y este es el segundo Martín Fierro. Claro. De ADN Extremo. Porque esto también es como un festejo potenciado, porque el primero fue en 2015. Claro. Por eso yo te decía, en mi caso yo arranqué después. Claro. Por esto de la invitación, pero ya venían con un trabajo ese año donde estuvo Fabián Pérez, hubo otras personas que también. Karina Calisto. Claro, colaboraban mucho con el comienzo de ADN. Pasando Varela. Claro, fueron muchos los que pasaron. Y después se les fue dando este formato de, obviamente, de programa serio, de informativo. Ay, qué momento, ay, qué momento. Ahí está con todo. No, Duby estaba re preparado. Él sí, él él. Él estaba preparado, él estaba allá. Pero nervios. Él estaba seguro de qué se iba a pasar. Cuando nos muestren ahí, ya estamos caminando como seres profesionales. Qué linda. Pero bueno, antes de subir, yo estaba a punto de alargarme a llorar. Y lloraste más. Fijate que en todo momento tengo la boca apretando así. Pero lloraste. No, no, no. Porque si me alargaba a llorar, me desfiguraba todo. Claro. Y ante todo tenías que estar bien para las fotos. Había pensado un discurso, dije dos palabras nomás. No, pero qué lindo. Bueno, qué emoción, chicos. La verdad que nosotros también lo vivimos con mucha alegría desde acá. Porque también es un festejo nuestro. Y el segundo Martín Fierro de ADN, del Canal 13, de la TV Pública. Fuey, necesitamos felices. Nos recontra felicitamos y queremos saber que se viene el jueves. Porque la gente está esperando también la vuelta de ADN Extremo. La verdad que tenemos mucho material, mucho material, pero tenemos que hacer también hincapié en la actualidad. No podemos mostrar todo lo que pasó. Tenemos actividad, el fin de semana hubo picadas, se corrieron los 100 kilómetros del automovilismo en pista, hubo rally. Así que, bueno, vamos a hacer un resumen un poco del karting y de los 100 kilómetros, que fue uno de los eventos más importantes que pasó hace dos semanas nada más. Buenísimo. Bueno, la verdad que los felicitamos. Son un gran equipo, trabajan muy unidos, eso se nota y eso da resultados, ¿sí? Y han puesto justamente esos dones que todos tienen, la verdad, y que, bueno, han confluido en este proyecto que es tan exitoso que es ADN Extremo. Así que les deseamos una feliz vuelta a la pantalla de la TV Pública. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias. De vuelta a la tele. Gracias, gracias. Y gracias por la invitación y cuando necesites, acá estamos. Bueno, genial. Bueno, gracias chicos, ¿eh? Por supuesto también está su casa. Así que, cada vez que necesiten, acá estamos también para ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Feliz vuelta para ADN Extremo. Feliz vuelta para toda la programación de la TV Pública Foguina. Porque a partir de hoy, acordate y avísale a todos tus amigos. Estamos en vivo con toda la programación de vuelta de la TV Pública Foguina. Estamos muy contentos y por eso lo compartimos con vos. Breve pausa y ya volvemos con más RG al día.